En la actualidad, la gran mayoría de las farmacias venden todo tipo de productos, esto incluye alimentos. La verdad es que la incrementación impactará a diversos renglones comerciales representantes de la industria local y que tan esencial son en el crecimiento y fortalecimiento de la economía del país. Como es comentario de hecho, resulta medular que antes de hacer cualquier enmienda adicional a aquellas integradas a la ley del 2009, se lleve a cabo una evaluación responsable del efecto de las transformaciones contempladas mediante la ley número 143. Supra. Resulta poco prudente continuar con la regulación sin medir el impacto y evaluar las necesidades reales que justifiquen las acciones a tomar. Por lo antes expuesto, favorecemos las enmiendas que propone el proyecto de la Cámara 766. Mi pregunta es, ¿el efecto de la enmienda de la ley se puede atribuir de una forma directamente proporcional a lo que el proceso de recesión estaba ocurriendo? Bueno, la que estamos hablando aquí, que fue una institución cerquita a los seis meses de un año, fue directamente a nuestro asociado con el impacto directo de estos cambios, ¿verdad? Porque pues creció la competencia, hubo un despliegue masivo de las megatiendas, etc. Y ellos pues tuvieron que reducir lo que ahí explica. Así que eso pues corresponde directamente a los efectos porque fue la pregunta, no fue que si de otras cosas te han afectado. Recientemente estuvimos en una pista, que no me acuerdo cuál era el proyecto, pero lo trajimos en el estudio del doctor Alameda, que también era de la ley de Cierni y los efectos, en donde ahí él establece qué por ciento de todo el grupo, ¿verdad?, que perdió los empleos, que yo creo que estaban, ¿qué se podía decir? Que era por el efecto de la economía y el grupo grande, que era el mayor, el efecto que ocurrió al pequeño y meado comerciante por el despliegue, la falta de análisis, etc. y la apertura que favoreció, lo que decimos en uno de los párrafos, a estas cadenas, exclusivamente. Esa fue una ley que se acomodó perfectamente a las cadenas que abre en 24 horas. Proyectos que tienen efectos... Proyectos que tienen efectos...